México desde principio revisó la evidencia disponible a nivel global sobre el tema de control de pandemias. La evidencia señalaba que el cierre de fronteras no iba a aportar nada significativo para el control de la pandemia. A diferencia de lo que pasaba en otros lugares, aquí fue más bien una labor de concientización en la que a la gente se le llamaba de manera voluntaria que tomara este tipo de medidas y no de forma coercitiva. Países como México que no cerraron las fronteras tuvieron el mismo comportamiento que los demás que violentaron fuertemente los derechos humanos de las personas. Este artículo intenta exponer que en verdad tomar este tipo de medidas eran medidas arcaicas. Lo que hicieron fue acentuar más estos esquemas de inequidad, de diferencia, de discriminación que han estado presentes en nuestros países. El cierre de fronteras podríamos decir que antes de Cristo ya se hacía lo mismo. Este modelo merece la pena revisarlo con detalle y sobre todo sugerimos evaluar ahora las consecuencias sociales, económicas y de salud que tuvo el cierre de fronteras. Es un momento oportuno para la humanidad aprender un poco de lo que nos está pasando. Gracias. 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 Gracias.